La anécdota, y se están centrando mucho en ello, en esa manera tan peculiar que tiene de hablar el podemita Diego Cañamero. Hay un vídeo, que está circulando por las redes, por Twitter especialmente, en el que se critica que el señor Diego Cañamero, en vez de decir programa, diga programa. Vamos, que... dicho en Román Paladino, que este señor le da patadas al diccionario. Fíjense, a mí lo que más me preocupa no son las patadas que este señor le pueda dar al diccionario. Al final, esto de la cultura, hoy en día cualquiera, y ahí tiene usted el ejemplo de Olén Esteban, cualquiera puede llegar al top de la vida pública sin necesidad de haber leído un solo libro, ni tan siquiera de haberlo abierto. A mí realmente lo que me preocupa de este señor, de este caballero, es que se me presente en el Congreso con una camiseta en la que pide libertad para Andrés Bódalo. Entonces ya lo saben, pero si no se lo recuerdo y les refresco la memoria, Andrés Bódalo es este elemento tan peculiar que se dedicó, por ejemplo, a darle a un concejal de un partido contrario, un partido socialista, que en una jornada de huelga general este señor se metió en una heladería a destrozar el local, a sacar a la mujer del local a la fuerza, casi casi tirándolo por los suelos cuando estaba embarazada. Y este es el señor, que es el cañamero, quiere que pongan en libertad. Y con la camiseta esta de turno se nos presentó en el Congreso de los Diputados. Al final uno no va a tener que acabar echando de menos a alguien como José Bono, que se permitió echarle una bronca de padre muy señor mío al entonces diputado y ministro de industria Miguel Sebastián, porque se había presentado al pleno del Congreso sin la corbata. Y iba a decir, si Bono levantase la cabeza, no, porque sí que me digo, si Bono volviera al Congreso de los Diputados, se volvía a marchar, se volvía a marchar viendo ahora mismo las pintas que se nos presenta alguno. Y insisto, más allá de la anécdota de las pintas, más allá de la anécdota de que si hablan bien o hablan mal, si hablan como Castelar o hablan como Belén Esteban, a mí lo que realmente me preocupa y me ocupa, me ocupa y me preocupa que diría José María García es que se permita en el pleno del Congreso, donde radica la esencia de nuestra democracia, que se defienda auténticos cabestros, auténticos criminales, a macarras, a gente de mal vivir, a gente que tiene como norma vital de su vida en delinquir y agredir arroche y moche, por la única razón de que no coincides, de que no comuldas con sus ideas. Ideas que yo les llamaría más que ideas, una dictadura pura y dura. Ese es el señor Andrés Bódalo. Y a ese señor, Andrés Bódalo, es al que defiende Diego Cañamero. Señores, no nos centremos tanto en si dice pogama, programa o lo que sea, y centrémonos más en esa estética, en esa indumentaria, en ese mensaje que me parece un auténtico acropello a las normas cívicas más elementales y sobre todo a lo que es la defensa de la democracia. La democracia no puede empezar defendiendo a un tipo que ha agredido a una mujer embarazada y que le ha pegado un piñazo, que dirían en mi tierra de adopción, en Canarias, a un concejal de otro partido.